...con la posibilidad de superarte día a día, pero ¿a vos crees que en un momento también te cambió comparado con antes de que sufrieras el accidente, diciendo bueno, ahora puedo ser mejor, siempre puedo ser mejor? ¿Sentís una diferencia en esa competencia? No, la verdad que no lo siento como un antes y un después, sino que yo trato de ser mejor, porque sí, no más. Entonces, no comparado con cuando caminaba, sino que ahora veo y trato yo de mejorar por mí mismo. ¿Y qué te queda para adelante? Bueno, has estado en el Ironman, has estado en la competencia internacional, ciclismo, bueno, ¿qué te queda? Mira, con el tema de Ironman, la verdad que me cambió mucho la cabeza, aprendí muchísimo, es un mundo, porque tiene su parte de cómo uno tiene que gestionar la parte de natación, el Ironman es un triatlón, ¿no? Natación al principio que tenés un tiempo límite, después tenés que cambiarte, que se llaman las transiciones, y ahí te pasás al ciclismo, también haces un montón de kilómetros, volvés a hacer otra transición y pasás a hacer la parte de pedestrismo. Entonces, gestionar todo eso, trabajando, porque uno tiene que seguir trabajando, más la hidratación, la comida durante la carrera, uno va aprendiendo tantas cosas, que me ha encantado tanto, que ya hemos programado con mis dos entrenadores que me siguen, para los años hasta 2025, unos objetivos, todos relacionados a lo que es Ironman. Entre medio, al ser un triatlón, lo que me permite es que yo estoy entrenando natación, entonces si hay alguna carrera de natación sola, me abre un abanico grande de disciplinas, porque pasa que en la parte de lo que es deporte adaptado, en la Argentina en general no hay mucho, o tanta continuidad, por ejemplo, campeonato de ciclismo, tuvimos una carrera ahora en mayo, y ya no tengo, claro, después estuvimos en Córdoba y no hay más nada, por lo menos publicado ni nada. Entonces, ciclismo se me cortaría, ahora como la parte de pedestrismo está dentro de lo que es el triatlón, me permite correr la maratón. Entonces, por eso le apunté mucho al triatlón, que me mantiene activo en distintas actividades, en paralelo. Y entre esas actividades que van pasando, bueno, ahora viene el duatlón, el 9 de julio, el día 9 de julio, 9 de agosto, y creo que era el 9 de agosto, no me acuerdo, pero es el 9 de julio. Y bueno, eso es parte de una partecita del triatlón, que sirve para entrenarlo. Bien, recién decías que quizá no haya mucha competencia o muchos torneos en lo que es deporte adaptado. ¿Eso es lo que estaría faltando para que muchos más se puedan animar a esto? Bueno, sin duda, sin duda. Pasado, yo he visto, llevo ya muchos años, del 2011 que me lesioné para acá, he recorrido y con tantos deportes realizados, he conocido mucha gente, y lo que he logrado ver es que muchos no se animan, muchos padres no los dejan a los chicos por miedo, por sobreprotegerlos, y yo he visto cómo los chicos se divierten. Entonces, sería bueno que la gente se anime un poco más, tanto que las familias como las mismas personas con discapacidad que puedan disponer de su tiempo. ¿Y qué mensaje le dirías para que se puedan animar? Y que se animen porque es parte de la vida, y eso te pone, como te decía, te pone objetivos deportivos. Entonces ya te distrae de cualquier cosa que uno pueda estar pensando, porque en el mundo de la discapacidad pasan muchas cosas por la cabeza. Y te centra en eso, te centra en decir, bueno, a ver, tengo una carrera, no sé, en agosto, en septiembre, en octubre, y lo voy a entrenar acá, así, ¿entendés? Entonces, te pone un objetivo de vida que se termina transformando, un objetivo deportivo que se termina transformando en un objetivo de vida. Entonces, de esa manera vos ya te levantás en la mañana sabiendo qué es lo que vas a hacer y ya tenés un motivo para vivir. Que por ahí, cuando uno está con una discapacidad, se agudiza la falta de motivación. Gracias, señor. Gracias a ustedes.